Gran Aveto Gran Aveto, Gran Aveto, verde siempre estás Y en Navidad, por luz de sí, al niño Dios delante estás Oh Gran Aveto, Gran Aveto, verde siempre estás Oh Gran Aveto, Gran Aveto, adornado estás Oh Gran Aveto, Gran Aveto, adornado estás Tus ramas perfumadas presiden el hogar Oh Gran Aveto, Gran Aveto, adornado estás Oh Gran Aveto, gran Aveto, adornado estás Al niño Dios, adornado estás Oh Gran Aveto, Gran Aveto, verde siempre 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 estás Oh Gran Aveto, verde siempre estás Oh Gran Aveto, verde siempre estás Gracias.